Música Cuando en la calle, cuando en la calle Siente el eco de mi conga, mi ritmo y mi conga El barrientero sale arrolleando Puede saltando, dando vueltas para allá y matando Yo soy cubano, como de Cuba que estoy lleno lo puedo llevar Siento la bomba y detrás de ella tengo que arrollear Gracias a la vida en Matanzas, Cuba Hubo un mundo que hay en la historia La soldadura matancera Música, 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 música Música de barrio Y así cubano, como de Cuba que estoy lleno lo puedo llevar Siento la bomba y detrás de ella tengo que arrollear Vamos a arrollear Desde el Monte California Desde el Monte California Vamos a arrollear Música, 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 música de barrio Vamos a arrollear Vamos a arrollear Vamos a arrollear Vamos a arrollear Ay, mamachita, 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 mamachita Vamos a arrollear Vamos a arrollear Pero mira, pero mira Pero mira, pero mira Vamos a arrollear Vamos a arrollear Vamos a arrollear No, 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 yo quiero jugar Vamos a arrollear Desde el Monte California Desde el Monte California Desde el Monte California Desde el Monte California Vamos a arrollear Amarruyera 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 Amarruyera